A ver, el tema de la campaña presidencial da para cualquier cosa, ¿no? Yo varias veces le he dicho que la opinión que tengo yo de Forsyth es que el chiquito es un payaso. O sea, que está dado a las 480 manifestaciones que sale, ya se la finte, se disfraza. Ok, es gracioso, es simpático, hace rating, lo imitan en el programa de JB y ya, ok. Y quiere ser presidente porque su app y su tío Xiaomi es caviar, lo que ustedes quieran. En esta imagen ve todo el apoyo del gobierno disfrazado de policía, con militares al costado, policía montada, helicópteros, mix y ya. Entonces, esa parte es el show que nos hemos acostumbrado ya. Ya, pero llegar a falsear lágrimas de cocodrilo para hacerse el sensible, por la desgracia de que no le permiten abrir un policlínico. Si tú eres un piquichón del gobierno, hijito, ande y pídele a la ministra Macetti. Así, ¿cuántas veces lo han visto forzado y de la mano de ministros, viceministros, el presidente, Tony Alba, el premier uno, el premier dos, el general Morán, el otro ministro? Todo el día está con el gobierno. Es el candidato de Vizcarra, le ha regalado otra fruta. Entonces, ¿qué tanto sale a llorar en las redes que no le permiten abrir un centro médico? Hay gente que dice, ay, pobrecito, tiene razón. Además de hacer ese show, vaya a hacer una conferencia de prensa, Armani, ya, para que cuando él comience a hablar, se va a llorar y se va a ir con el cobote adarantado por los mocos y la lágrima. Es tan gil este chiquito, dice, aplaudan, aplaudan, miren, o sea, para que no crean que yo los estoy engañando. O sea, a este pata a mí no me puede caer ni antipático, es un payaso, miren.